Hola, ¿cómo estás? Aquí te habla Iván del canal de Diabetes Bajo Control y hoy vamos a ver cuáles son los seis mejores té que puedes tomar para la diabetes. Hay muchas variedades de té para elegir, algunas de las cuales ofrecen beneficios únicos para la salud. Ciertos té pueden ser particularmente beneficiosos para las personas con diabetes y ayudar a promover el control del azúcar en la sangre, reducir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina. Todos estos factores los cuales son esenciales para el control de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Si estas disfunciones son acompañadas junto a buenos hábitos alimenticios, se puede lograr obtener increíbles resultados sobre la sensibilidad a la insulina y el control total de la diabetes tipo 2. Por lo tanto, en este video te explicaré todos los beneficios que tiene el té para las personas con diabetes tipo 2 y también encontrarás una lista con los seis mejores té para beber para el control de la diabetes y también una breve explicación de cómo disfrutarlos de la manera más saludable y segura. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que luego de ver este video participes en mi seminario gratuito de sobre cómo controlar la diabetes tipo 2 utilizando tres herramientas naturales poco conocidas como el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Tendrás el enlace debajo de este video en la descripción. Bien, ¿cómo afecta el té al control de la diabetes? El té, que es consumido por más de dos tercios de la población mundial, es una de las bebidas más populares del mundo y un dato curioso de esta bebida es que Turquía es el país con mayor consumo per cápita de té en el mundo, llegando casi a los 3 kilos por persona al año de hojas de té. Y la verdad es que hay muchos tipos de té, incluidos los verdaderos té, entre comillas, hechos con las hojas de la planta Camellia cinesis, que incluye el té negro, el té verde y el té olong, y los té de hierbas como es el té de menta y de manzanilla. Tanto los té verdaderos de hojas como los té de hierbas se han asociado con una variedad de beneficios para la salud debido a los poderosos compuestos vegetales que contienen, y la investigación ha demostrado que algunos té tienen propiedades que son particularmente beneficiosas para las personas con diabetes. Como todo el mundo sabe, la diabetes es un grupo de afecciones que se caracterizan por niveles crónicamente altos de azúcar en la sangre como resultado de una secreción o administración inadecuada de la hormona que regula el azúcar en sangre, es decir, la insulina. Para las personas con diabetes, la regulación estricta del azúcar en sangre es fundamental, y la clave de todo esto es elegir alimentos y bebidas que optimicen un control saludable del azúcar en sangre y que gestionen bien la hormona insulina. Y es por eso que optar por bebidas sin calorías o muy bajas en calorías como el té sin azúcar, en lugar de bebidas azucaradas como las gaseosas y las bebidas de café endulzadas, es una excelente manera de optimizar el control de la diabetes y de la insulina. Además, algunas variedades de té contienen compuestos vegetales que combaten el daño celular y reducen la inflamación crónica en el cuerpo, y también reducen los niveles de azúcar en la sangre de forma directa como veremos a continuación, lo que los convierte en una excelente opción para las personas con diabetes tipo 2. Además, beber té sin azúcar puede ayudar a mantener el cuerpo hidratado, y como bien sabes, mantenerse adecuadamente hidratado es esencial para todos los procesos corporales y metabólicos, incluida la regulación del azúcar en sangre. De hecho, la investigación muestra que la deshidratación está directamente asociada con niveles altos de azúcar en sangre en personas con diabetes y prediabetes, lo que destaca la importancia de la ingesta regular de líquidos saludables como lo es el té. En resumen, ciertos tés contienen compuestos que pueden ayudar a optimizar el control de la diabetes. Además, beber té puede ayudarlo a mantenerse hidratado, lo cual es esencial para una regulación saludable del azúcar en sangre. Ahora, ¿qué tipo de té podemos tomar para la diabetes? Esta es la lista de los 6 mejores té que tienes a disposición. Los siguientes tés son algunas de las mejores opciones para las personas con diabetes tipo 2. Estos tienen propiedades antiinflamatorias, hipoglucemiantes y sensibilizantes a la insulina, lo que los convierte en excelentes opciones para el control de la diabetes tipo 2. El primero de ellos es el té verde. Este té ofrece una multitud de beneficios para la salud, algunos de los cuales son particularmente beneficiosos solo para las personas con diabetes tipo 2. Por ejemplo, beber té verde puede ayudar a reducir el daño celular, disminuir la inflamación y optimizar el control del azúcar en sangre. Se ha demostrado que algunos compuestos del té verde, incluido el galato de pigalocatequina, estimulan la captación de glucosa en las células del músculo esquelético, lo que reduce los niveles de azúcar en sangre. Y una revisión de 17 estudios diferentes que incluyeron a 1.100 personas con y sin diabetes, encontró que la ingesta de té verde redujo significativamente los niveles de azúcar en sangre en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Que como bien sabes, la hemoglobina glicosilada es un marcador del control del azúcar en la sangre a largo plazo. Puedes tener niveles de azúcar en sangre en este momento bajos, pero si tu hemoglobina indica que estás en un nivel elevado, eso significa que el control de la diabetes no está siendo correcto. Además, los estudios muestran que beber té verde puede ayudar a reducir las posibilidades de desarrollar diabetes en primer lugar. Debe tener en cuenta que estos estudios generalmente recomiendan beber entre 3 a 4 tazas de té verde al día para obtener los beneficios mencionados anteriormente. Todos los estudios que voy citando en este vídeo encontrarás los links debajo del mismo en la descripción para que puedas acceder y leer toda la información científica por ti mismo. El siguiente té es el té negro. Este té contiene potentes compuestos vegetales que incluyen teaflinas y tearubiginas, que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e hipoglucemiantes. Un estudio con roedores sugiere que la ingesta de té negro interfiere con la absorción de carbohidratos al suprimir ciertas enzimas en el estómago, y esto puede ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre bajo control. Otro estudio que se realizó en 24 personas, algunas de las cuales tenían prediabetes, demostró que consumir bebidas de té negro junto con una bebida azucarada disminuyó significativamente los niveles de azúcar en sangre que contenían la bebida azucarada, en comparación con un grupo de control. Podemos también encontrar otro estudio hecho con roedores que sugirió que el té negro también ayuda a estimular la secreción saludable de insulina por parte del páncreas al proteger las células secretoras de insulina del mismo. Y como es el caso del té verde, estos estudios sugieren que el té negro generalmente debe ser consumido entre 3 y 4 tazas al día para obtener beneficios notables. El siguiente té es el de hibisco. El té de hibisco, también conocido como té amargo, es un té agrio de colores brillantes elaborado por los pétalos de la planta hibiscus satarifa. Se ha demostrado que el consumo de este té tiene numerosos efectos beneficiosos para la salud, que van desde reducir los niveles de presión arterial hasta reducir la inflamación crónica. La presión arterial alta es común en personas con diabetes. De hecho, se estima que más del 73% de los estadounidenses con diabetes tienen presión arterial alta. Por lo tanto, beber té de hibisco puede ayudar a las personas con diabetes a controlar sus niveles de presión arterial y reducir la inflamación crónica en sus cuerpos. Un estudio en 60 personas con diabetes demostró que aquellos que bebieron 240 mililitros de este té dos veces al día durante un mes, experimentaron reducciones significativas en la presión arterial sistólica, es decir, el número más alto de lecturas de la presión arterial. Además, los estudios muestran que el hibisco también puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina, aunque para este beneficio yo personalmente prefiero los beneficios más potentes que me provee el té verde. Así que si tienes problemas con tu presión arterial, este es el té que debes elegir. Y antes de pasar con el siguiente té, me gustaría hacerte una aclaración. Y es que tengas en cuenta que el té hibisco puede interactuar con el medicamento para la presión arterial hidroclorotiazida, un diurético comúnmente recetado para personas con presión arterial alta, así que ten cuidado con eso. Consultale a tu médico si puedes consumir este té o que te quite el medicamento. El siguiente es el té de canela. La canela es una especie popular que ha informado tener increíbles propiedades antidiabéticas desde hace años. Muchas personas toman suplementos de canela concentrados para ayudar a reducir sus niveles de azúcar en la sangre, pero los estudios demuestran que beber una taza de té de canela también puede tener muchos beneficios. Un estudio en 30 adultos con niveles normales de azúcar en sangre demostró que beber 100 mililitros de té de canela antes de ingerir una solución de azúcar condujo a una disminución de los niveles de azúcar en sangre en comparación con un grupo de control, es decir que tiene el mismo efecto que el té de hibisco. Otro estudio reciente mostró que la ingesta diaria de 6 gramos de un suplemento de canela durante 40 días seguidos disminuyó significativamente los niveles de glucosa antes de la comida en adultos. Y la verdad es que existen varios mecanismos mediante los cuales la canela puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, incluida la desaceleración de la liberación de azúcar en el torrente sanguíneo, la mejora de la captación de glucosa celular y la promoción de la sensibilidad a la insulina. Sin embargo también hay una revisión del año 2013 que se encontró que aunque la canela podía beneficiar significativamente a los niveles de azúcar en sangre y los niveles de lípidos en ayunas, no parece ser eficaz para controlar el nivel promedio de azúcar en sangre o hemoglobina glicosilada. Así que sabemos que el té de canela no afecta directamente a la glicación avanzada que se encuentra en el cuerpo de un diabético, tan solo actúa sobre los niveles actuales de glucemia en el paciente. El siguiente es el té de cúrcuma. La cúrcuma es una especie de color naranja vibrante que es bien conocida por sus poderosas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La curcumina, el principal componente activo de la cúrcuma, se ha estudiado por sus propiedades hipoglucemiantes. Los estudios sugieren que la curcumina puede promover niveles saludables de azúcar en sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina y aumentar la absorción de glucosa en los tejidos. Una revisión de 2020 de estudios en humanos y animales encontró que la ingesta de curcumina se asoció con una reducción significativa de los niveles de azúcar y lípidos en sangre. Además, la revisión también señaló que la ingesta de curcumina puede ayudar a reducir el daño celular, disminuir los niveles de compuestos proinflamatorios y mejorar la función renal. El té de cúrcuma se puede preparar en casa, básicamente podemos utilizar el polvo, el polvo de cúrcuma, el que todos conocemos, o se puede comprar en tiendas nas turistas ya previamente preparados. Y cabe señalar que la piperina, que es un componente principal de la pimienta negra, aumenta significativamente la biodisponibilidad de la curcumina. Así que no olvide de agregar una pizca de pimienta negra a su té de cúrcuma para obtener los máximos beneficios de este antioxidante. El siguiente es el té de camomila o como todos lo conocen el té de manzanilla. Este té se ha asociado con una serie de beneficios para la salud, incluida la promoción de una regulación saludable del azúcar en sangre. Un estudio en 64 personas con diabetes encontró que los participantes que bebieron 100 mililitros del té de manzanilla durante las comidas durante 8 semanas, experimentaron reducciones significativas en los niveles de hemoglobina, glicosilada y de insulina, en comparación con un grupo de control. Y es que el té de manzanilla no sólo tiene el potencial de optimizar el control del azúcar en sangre, sino que también puede ayudar a proteger contra el estrés oxidativo a las células. Un desequilibrio que puede provocar complicaciones relacionadas con las diabetes. El mismo estudio mencionado anteriormente encontró que los participantes que bebieron este té tuvieron aumentos significativos en los niveles de antioxidantes, incluidos los de glutatión peroxidasa, que es un antioxidante importante que ayuda a combatir el estrés oxidativo. De hecho, el glutatión es el mayor antioxidante que podemos encontrar en el cuerpo humano, incluso mucho mayor que la vitamina C. Ahora, ¿cuál de todos estos té es la mejor infusión para la diabetes? La elección de la infusión dependerá enteramente de tus objetivos y tu situación actual con tu diabetes y los síntomas. Si tienes problemas para controlar la glucosa, puedes comenzar a utilizar el té verde o el té de canela. Si tienes problemas de inflamación crónica, puedes utilizar el té de cúrcuma o el té negro, o también puedes reemplazar el té de cúrcuma por su versión en polvo para colocarla en tus comidas. Además de darle un sabor diferente a tus preparaciones, también podrás disfrutar de los beneficios de esta especie. Que dicho sea de paso, también debe combinarse con la pimienta, ya que la piperina, el compuesto activo de la pimienta, aumenta los beneficios de la cúrcuma. Bien, y si tienes problemas de presión arterial, puedes utilizar el té de hibisco para normalizarla. Yo personalmente te aconsejo que vayas experimentando los sabores y beneficios de estas infusiones por ti mismo y que selecciones solamente uno o dos té para incluirlo en tus bebidas diarias. Recuerda que tienes que beber entre tres y cuatro tazas al día para obtener los mayores beneficios que te pueden brindar estas infusiones. En mi caso personal, actualmente solo me encuentro consumiendo té verde y esporádicamente algo de café para levantar las energías. Y una última cosa que quiero decirte es que para experimentar los mayores beneficios de estas infusiones, además de beber las tres o cuatro tazas que requieren al día, también tienes que llevar un control total sobre tu dieta y administración de medicamentos. Si estás cometiendo estrados con tu alimentación, no esperes que una simple taza de té venga a rescatarte. Así que espero que este vídeo sea de mucha ayuda para ti y si así lo fue te invito a compartirlo con otras personas o en tus redes sociales y también te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos vídeos. Y una vez más me gustaría invitarte a mi seminario gratuito de cómo controlar la diabetes tipo 2 utilizando tres herramientas naturales poco conocidas. Tendrás el enlace al seminario debajo de este vídeo. Eso fue todo, hasta luego.